Los juguetes son una parte importante en el desarrollo de todo niño, pero cada año, especialmente durante esta temporada navideña, son muchos los niños que llegan a las salas de emergencias debido a lesiones relacionadas al mal uso de estos juguetes. Por eso es importante hacer una selección adecuada a la edad de nuestros niños. Los fabricantes clasifican la mayoría de sus juguetes con etiquetas que indican la edad específica a la que van dirigidos. Cerciórese de que el juguete cumpla con la edad del niño y tenga en cuenta el temperamento de su hijo, sus hábitos y su comportamiento. Aunque el niño parezca avanzado con respecto a otros niños de su edad, no es recomendable brindarle juguetes para niños mayores. La edad a la que van destinados los juguetes se determina por factores de seguridad y no por la inteligencia o madurez del niño. Realice una supervisión del juego. Identifique cualquier pieza o elemento que pueda representar un riesgo para el menor y a su vez involucres en el juego. Esto enseñará a los niños a jugar de manera segura y divertida. ¡Juguemos en familia! Cosma les desea una feliz navidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!